Y la gente para traer, y la gente para traer, y la gente para traer Y en el pasito es un saludo, y en el pasito es un saludo de una serie He saltado, he saltado, he saltado la vida Vueles a mis mujeres Vueles a las mujeres Vueles a las mujeres Vueles a mis mujeres Vueles a las mujeres Yo te escucho, yo te escucho Yo te quiero ir a condenar Y yo te quiero ir a condenar Y te he visto por mi hermano Y te he visto por mi hijo Y yo te quiero ir a condenar 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 y ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! 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 Yo te quería comer, yo te quería comer, pero mi gente es tu porque parto, todo mi que es todo que me conté. Busquen todas las meronises, con todas las cosas me lo senté, así que la gente se nos ofre, y con las cosas seguimos. ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras! 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 y la gacha más alegre y la gacha más alegre pues alacenas que hoy día se quen la china sabía y eso la china sabía y eso la china sabía y eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.